¡Arranquemos papá! Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal El Gran Fondo de Goto y el día de hoy tengo el placer de presentarles la nueva Epic Comp con nuevo diseño y unas mejoras, pero una locura. Bien, vamos a empezar hablando de lo que es los cambios que vamos a encontrar en el nuevo marco de la Epic. Y acércate por aquí porque quiero enseñarles que, si ustedes se dan cuenta, tenemos una nueva geometría en el cuadro, bien, si igual mantenemos la misma rigidez en lo que es este triángulo, nosotros vamos a encontrar, pues, que la geometría de los tubos ha cambiado y esto lo vamos a encontrar desde la versión 2021 en adelante. Pero cuando nos venimos aquí atrás a las vainas, nos vamos a encontrar también con unos cambios supremamente importantes y es que las vainas de la nueva Epic son un 15% más rígidas, permitiéndole a esta bicicleta que se enfoque en lo que nuestros ingenieros han decidido crear. Y es que tengamos una bicicleta enfocada en lo que es la transferencia de potencia, pero que podamos tener una conducción muchísimo más segura. Y por qué no hablar de lo que tiene que ver del reach de la nueva Epic. Y es que básicamente aquí vamos a encontrar un reach muchísimo más largo que nos va a permitir poder utilizar una potencia muchísimo más corta y con eso poder tener una maniobrabilidad de lujo en lo que tiene que ver con la Epic. Y seguimos avanzando porque los cambios no paran. Y si nuestro camarógrafo da la vuelta por aquí, les voy a presentar lo que tiene que ver con los cambios en el sistema Brain. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es uno de los cambios importantes. Y es que ahora el sistema Brain tiene 5 posiciones en las cuales el rider va a poder elegir cuál es en el que mejor se siente para tener una conducción muchísimo más eficiente. Importante que veamos que ahora el sistema Brain viene ubicado en la parte trasera del eje, de las vainas. Lo han liberado de antes estar aquí entre el tirante y lo que tiene que ver con la vaina. Lo que quiere decir que ahora este ángulo o este triángulo de la bicicleta va a ser muchísimo más eficiente. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar como mejora importante en el sistema Brain? Y es que ahora es muchísimo más reactivo, muchísimo más sensible a lo que tiene que ver con los obstáculos. Y en especial cuando hablamos de obstáculos largos. Bien, como cuando estamos bajando un Rock Garden, cuando estamos pasando por zonas bastante complicadas, este sistema se va a comportar muchísimo mejor. Y este es el nuevo sistema RX-XC Tune del sistema Brain. Adicional a eso, pues ya vamos a adentrarnos en lo que tiene que ver con los componentes de la bicicleta. Y es que nos vamos a encontrar por este lado una bicicleta que viene equipada con un sistema GX Eagle un cassette ya de 10.52 con unas bielas SRAM 1000 y un acierto pero impresionante que especial se ha venido teniendo en sus bicicletas con el tema de ya venir con platos 34. Teniendo en cuenta pues que ya tenemos un desarrollo muchísimo más amplio con el rango extendido de las pachas SRAM y ahora pues con 34 vamos a poder nosotros ser muchísimo más eficiente en lo que tiene que ver con nuestra pedaleada. En la parte trasera vamos a encontrarnos con unos aros que son de 28 radios con 25 milímetros de espesor para nosotros también poder colocar unas ruedas un poco más anchas. Esto va a permitir adicional a eso entre los cambios que vamos a poder encontrar en esta bicicleta y es que entre las vainas vamos a poder tener un poco más de espacio y con eso nosotros poder tener unas llantas con mayor balón. En este caso esta bicicleta viene montadísima con unas Renegade Control T5 en la parte de atrás y adelante trae unas Fast Track Control T5. Seguimos revisando lo que tiene que ver con esta bici pues como ya es habitual en las bicicletas Specialized el tema del Sijin Power de tecnología Body Geometry y su poste en aluminio. Esto también es uno de los cambios que nosotros vamos a poder encontrar en las nuevas bicicletas Epic porque antes teníamos un poste de silla de 22 milímetros. Bien, ahora pensando en el tema del Command Post nos hemos ido a 30 milímetros para que podamos nosotros garantizar que en el momento en el que lo necesitamos lo podemos adquirir. Muy bien, y pues como ya es tradicional también ya todas las bicicletas vienen con el orificio aquí para nosotros poder incluir el sistema cableado que iría hacia nuestro Command Post. ¿Qué es importante que nosotros podamos revisar en esta bici? Pues que al tener el sistema Brain pues el manillar es muchísimo más limpio. ¿Por qué? Porque no tenemos mandos remotos desde el manillar para nosotros poder activar y desactivar lo que tiene que ver con las suspensiones. Y como seguimos hablando de suspensiones entonces nos vamos adelante y aquí vamos a encontrarnos con un sistema de suspensión delantera que es la RockShox Reva. Bien, la versión 2022 que viene supremamente eficiente. Vamos a encontrarnos adelante con unas manzanas que tienen un eje de 110 milímetros y en la parte de atrás vamos a tener 148 milímetros. Venimos aquí. Entonces, es importante tener en cuenta que Specialized ha decidido mantener mantener el eje roscado y si nuestro camarógrafo se nos acerca por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ha decidido mantener lo que tiene que ver con el eje roscado y se ha decidido no llevar el sistema PressFit porque con esto lo que nosotros vamos a poder es disminuir de una manera importante la cantidad de ruidos que se puedan llegar a generar allí en la bicicleta. ¿Y por qué no hablar de lo que tiene que ver con el sistema de frenos Level TL con el que viene equipado esta máquina que yo me voy a subir por aquí? ¿Listo? Esto es una auténtica máquina de carreras, tengamos en cuenta. Entonces, el sistema Level TL de SRAM viene enfocado para esa precisión que necesita un corredor. Estos Level TL traen la misma tecnología que traen los frenos tope de gama de SRAM. Así que ahí es súper importante que tengamos en cuenta que vamos a llevar unos frenos con un frenado bastante progresivo lo cual nos va a ayudar a nosotros a tener muchísimo mayor control de nuestra bicicleta en las frenadas sin tener, digamos, algunos incidentes por el tema de frenados en seco. ¿Listo? Con esto nos vamos a encontrar nosotros en la nueva bici. El tema del manillar pues tiene 750 milímetros y lo que más le importa a ustedes los usuarios del canal El Gran Fondo de Oto porque me lo viven reclamando todo el tiempo. Oto que es que no hace el peso de las bicis que no sé qué. Entonces, pues nada, hoy vamos a poder pesar esta máquina por aquí para que nos podamos enterar nosotros exactamente cuánto pesa. Entonces, ahí le vamos a decir a nuestro camarógrafo estrella que por favor la acerque y que nos diga cuánto pesó. 10. ¿Listo? 10 kilos 800 gramos es lo que pesa esta máquina lo que quiere decir que es una máquina muy enfocada en el tema de las carreras y ahí para los que son obsesivos con el tema del peso pues nos vamos a encontrar con una bicicleta doble suspensión que tiene una muy buena transferencia de potencia con un peso impresionante. ¿Listo? Es lo que vamos a encontrar ahí. En la cajita de comentario les voy a pedir que por favor me coloquen ustedes qué es mejor si rígida o doble cuáles de los componentes que trae esta máquina usted le cambiaría para hacerla muchísimo más eficiente y ya sabe no se le olvide seguir viviendo con más determinación y menos excusas.